Música Ahora sí, salí ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, papi chulo Ahí va queriendo Eso Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla